Día número 14. Orando por sus pruebas. Acompáñame, amado hermano, a orar por sus pruebas. Señor, solo tú conoces la profundidad de la carga que lleva mi esposa. Amado hermano, es indispensable que usted mencione el nombre de su esposa. Amado hermano, puede que yo comprenda los detalles, pero tú conoces el peso que hay sobre sus hombros. No he venido a minimizar lo que tú estás haciendo en su vida, porque sé que tú obras grandes cosas en medio de las pruebas. Ni tampoco estoy tratando de protegerla de lo que ella tiene que enfrentar. Solo deseo apoyarla para que pase a través de su batalla como ganadora. Dios, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmo 46.1 Tú nos has invitado a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Y hallar la gracia que nos ayude en momentos que más lo necesitemos. Hebreos 4.16 Me presento delante de tu trono y pido la gracia para mi esposa. Menciona el nombre de tu esposa. Fortalece su corazón para esta batalla y dale paciencia para que pueda esperar en ti. Salmo 27.1.4 Fortalece para que, no importa lo que suceda en ella, ella pueda mantenerse firme y fuerte. Ayúdala a que siempre se alegre en la esperanza. Muestre paciencia en el sufrimiento. Persevere en la oración. Romanos 12.12 Dale perseverancia para correr la carrera y no darse por vencida. Porque tú has dicho que siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Proverbio 24.16 Ayúdala a recordar que el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. Salmo 37.23 Oro para que ella te busque. Para que a la sombra de tus alas se refugie hasta que haya pasado el peligro. Salmo 57.1 Que ella pueda aprender a esperar en ti. Porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Isaías 40.31 Oro para que ella pueda encontrar su fuerza en ti. Y mientras ella clama a ti, tú la escuches y la libres de todas sus angustias. Salmo 34.6 A continuación, te daré herramientas de poder que provienen de la palabra de Dios. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Arced, acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Primera de Pedro 1.6-7 Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Salmo 55.22 Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida. En la batalla que se libra contra mí. Salmo 55.16.18 Me has hecho pasar por muchos infortunios, pero volverás a darme vida de las profundidades de la tierra. Volverás a levantarme, acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Salmo 71.20.21 Ora para que tu esposa ansíe acercarse más a Dios, hasta que ella sepa que nada la puede separar de su amor. Ni lo que ella está pasando ahora, ni tampoco lo que pueda suceder en el futuro. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Romanos 8.38.39 Si nada puede separar a ella del amor de Dios, entonces no importa lo mal que se ponga en el asunto. Ella siempre tendrá esperanza. Las pruebas pueden ser fuego que purifica y agua que limpia. Tú no deseas que tu esposa se queme o que se ahogue, sino que sea refinada y renovada. Dios ha prometido que en todo esto somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Romanos 8.37 Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24.13 La determinación de tu esposa de mantenerse firme en la fe y el esperar que Dios conteste sus oraciones es lo que la salvará del calor y la mantendrá a flote. Si este video te ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba. Comparte con tus familiares y amigos. Presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal. Activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal. Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí.